Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar. Llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco pastel de guerra. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella. Y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vera. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera. ¡Gracias!